La princesa Charlene de Mónaco es, desde hace tiempo, un auténtico ícono de la moda. Se le ha comparado incluso con su suegra, la icónica princesa Grace. Ex atleta olímpica, su estilo impecable y su sentido de la alta costura no han dejado de llamar la atención. Ya sea en un compromiso real o en un evento personal, la princesa siempre luce su mejor aspecto cuando sale a la ciudad. Aquí te compartimos los atuendos de noche más hermosos que ha lucido la bella Charlene. Charlene hizo su deslumbrante debut en Sociedade en 2010 en la gala benéfica Cine contra el SIDA. Llevaba un increíble vestido plateado sin tirantes y el pelo recogido en un estilo inspirado en Veronica Lake, una señal de un verdadero sentido de la moda. En noviembre de 2016, la esposa del príncipe Alberto lució increíble en la gala del Día Nacional de Mónaco con un vestido blanco diseñado por uno de sus diseñadores favoritos, Akris. La princesa Charlene completó su atuendo con un abrigo hasta el suelo a juego. En la gala de los premios Princesa Grace de 2016, Charlene dejó boquiabiertos a todos con este vestido bordado a manos de Kristen Dior. El vestido con mangas hecho en su totalidad con seda blanca pura definitivamente marcó una poderosa tendencia. En octubre de 2017, la princesa Charlene lució uno de sus vestidos favoritos en los premios Princesa Grace 2017. La princesa se mostró deslumbrante con este hermoso vestido que marcaba a la perfección su figura. La princesa lució uno de sus looks más glamorosos en la Semana de la Moda de Milán en septiembre también de 2017. Charlene se veía absolutamente guapa con este vestido de cóctel plateado. La princesa fue claramente uno de los temas de conversación de esa noche. En julio de 2017, Charlene brilló por completo con otro vestido plateado sin tirantes en la gala número 69 de la Cruz Roja de Mónaco. En esta ocasión se trataba de un precioso vestido con un brillo muy moderno, el cual combinó con un bolso de mano de color zafiro y unos zapatos de tacón. La princesa derrochó romanticismo en el día de San Valentín de 2017 con este vestido rojo de hombros caídos de la afamada diseñadora Carolina Herrera. Charlene decidió combinar el look con un atrevido tono de rojo en los labios y unos zapatos plateados de Jimmy Choo. Esto para acudir a los premios Lourdes World Sports en 2017. Esperamos que la bella princesa nos deleite pronto con un nuevo atuendo de noche. La princesa Victoria de Suecia siempre está pendiente de su estilo en público. Ya sea en ocasiones reales o en su tiempo libre, Victoria atrae la atención con sus atuendos. El día de su boda, el 19 de junio de 2010, con el príncipe Daniel, asombró a todos con este hermoso vestido. Se dice que es uno de los vestidos reales más hermosos de todos los tiempos. Tomemos unos segundos para apreciar este elegante vestido sin hombros con una larga cola y un largo velo. La princesa Victoria siempre hace girar las cabezas gracias a sus hermosos looks, como este elegante vestido de un solo hombro que le quedaba perfecto. La realeza sueca también suele vestir con colores vivos, como se muestra aquí a Victoria con un vestido amarillo con un bolso de mano a juego. Madre de dos hijos, Victoria luce muy adorable con este vestido de estampado floral. Combinó el vestido veraniego con accesorios sencillos y simples. La princesa de la corona también sabe cómo lucir a la perfección un look de manga larga con estampado animal. Este vestido es atrevido y elegante al mismo tiempo. Este vestido de color rosa antiguo con detalles de purpurina le queda muy bien a Victoria. Con una tiara a juego con el vestido, deslumbró a todos sus fans. Cuando es primavera, la princesa Victoria suele usar atuendos llamativos, como este vestido verde brillante combinado con un sencillo bolso negro. Looks sobrios en blanco y negro también le quedan perfectos. Con este conjunto, la princesa Victoria demuestra su original sentido de la moda. En todos y cada uno de los eventos reales a los que asiste, la princesa siempre luce extremadamente bien. También gusta de coordinar perfectamente el color de sus pendientes y de su bolso con sus vestidos y abrigos. A la princesa le gusta experimentar con accesorios y no teme a dar un paso más. Esta diadema, por ejemplo, encaja perfectamente con el resto de su atuendo. Victoria sorprendió a sus fans con este vestido azul veraniego hasta el suelo. Los tacones abiertos hacen que el conjunto sea aún más veraniego. Incluso con bajas temperaturas, Victoria luce muy elegante. Esta imagen donde luce un traje de pantalón rojo oscuro a juego con gabardina, bufanda y botas, lo confirma fácilmente. Este colorido vestido estampado fue la sensación para todos sus fans. La princesa Victoria siempre luce radiante en la alfombra roja. Este look con vestido negro ha sido uno de los favoritos de todos los tiempos. El estilo de calle también le sienta bastante bien a la princesa. Un traje informal a cuadros con un bolso de cuero marrón es todo lo que necesita para verse fantástica. La princesa Victoria es, indudablemente, todo un ícono de la moda dentro de la familia real y fuera de ella.